Un, dos, tres... Dice que no había nada por ganar Descubiste lo que se niega a mostrar Fue en la meca donde quería llegar Ahora ves la mueca que deforma el lunar De tu rostro que está cansado de tanto maronía Fuiste estrella solamente Te dejó así de repente Lamentándote súbitamente Fuiste ingenuo para aprender En salones un poco recente Lamentándote súbitamente Lamentándote súbitamente Te mostró sus dientes con animosidad Te quedó entre su cabine de especia Ella fue de frente, vos sin reaccionar Ahora ves la mueca que deforma el lunar De tu rostro que está cansado de tanto valorial Fuiste estrella solamente Te dejó así de repente Lamentándote súbitamente Fuiste ingenuo para aprender En salones un poco recente Lamentándote súbitamente Lamentándote súbitamente Lamentándote súbitamente Gracias por ver el video.